Y bueno chicos antes de empezar con el vídeo me veo la obligación de avisaros de que saco una nueva canción que lo tendréis todo en la descripción, la estaréis escuchando de fondo y bueno si podéis ir a apoyar aunque sea o comentar cualquier costilla la verdad que se agradece y bueno vamos con el vídeo Y bueno chicos bienvenidos un día más al canal, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo y como estáis viendo en vuestras pantallas en la miniatura vamos a tener un vídeo súper rápido de una plantilla muy muy chetada y competitiva y que nos va a servir bastante para irnos preparando para este FUTCHAMPION, sacar ideas y tal, como digo un vídeo muy cortito así que muchísimas gracias a todos los que os queréis hasta el final pero sobre todo si estás escuchando esto la verdad que me ayudaría muchísimo suscribiéndote, pegando like y bueno si quieres por ejemplo una campanita súper premium abajo está mi telegram donde yo estaré enviando siempre que suba vídeo y bueno si no te quieres perder nada ahí lo tienes totalmente gratis, como digo empezamos con el vídeo Y bueno chicos que pedazo de plantilla os tenemos preparada para hoy, la verdad que una plantilla bastante chetada por 200.000 moneditas y bueno literalmente hay que hacérsela si necesitabas o tenías un presupuesto de 200k este es tu momento, este es tu vídeo y empezamos con el portero, Neto, ¿por qué pongo a Neto? vale, pongo a Neto como pongo a cualquier otro portero ahora cuando tengáis la plantilla terminada veréis que podéis cambiarlo por un montón de jugadores pero entre ellos Ederson, Alisson, bueno ya veréis pero al fin y al cabo Ederson, portero brasileño de la Liga Santander lo que me da mucha facilidad al crear link que básicamente está por la química pero luego aparte mide metro 90 y tiene buenas estadísticas, 2.000 moneditas y literalmente olvidándonos estrepitosamente del portero pasamos con los dos centrales vale, Nathan Ake y Edel Militao que ya os estaréis viendo y pues eso, Ake, jugador que cuesta 25.000 moneditas jugador rápido, sí, jugador con buen físico, vale y jugador con buena defensa, aceptable tenemos a uno central muy equilibrado por 20.000 monedas al fin y al cabo tiene como tipo de cosas bastante parecidas a Militao sí que verdad que Militao a mí me parece un poquito mejor pero bueno, Ake tiene buena defensa, le falta un poquillo de fuerza así que le metemos un ancla y va perfecto y luego Militao me gusta porque es un caso aparte totalmente Militao es un jugador que cuesta ahora mismo 23.000 moneditas o sea prácticamente lo mismo que Ake, pero es auténticamente una bestia tenemos que es un tío que tiene velocidad de sprint 79 que tiene una fuerza bastante, bastante aceptable y que realmente el físico solamente tiene 77 fuerza pero luego 83 en agresividad, 85 en resistencia y 85 en salto más la buena defensa que tiene con 82 en robos de balón y 82 en entradas la verdad que va perfecto a este jugador le podemos meter literalmente un centinela y es una auténtica locura, un escándalo de cartas ¿por qué? porque solamente le sube la defensa y el físico y queda, bueno, a otro nivel aunque también se le puede meter ancla si veis que es un poco lento, aunque tiene 79 de velocidad de sprint ya os digo que los estilos de química es a gusto, ¿vale? así que no os preocupéis si a vosotros decís hoy no, yo le metería aquí centinela o ancla o no os preocupéis luego pasando con los laterales los clásicos, los típicos Renan, Lodi y lateral derecho tendremos a Cancelo jugadores bastante buenos Lodi 4.600 monedas 4 skills, 3 de perna mala un tío que, bueno, tiene velocidad estable buen regate y, bueno, sobre todo por 4.000 monedas nos puede pedir muchísimo más, ¿vale? ¿Qué es lo que le ocurre a este jugador? porque tiene buena defensa, sí, tiene 77 en robos y 78 en entradas pero 69 en fuerza por lo que habría que meterle un ancla obligadamente a que le suba el ritmo la defensa y el físico de esta manera nos queda un lateral izquierdo bastante bueno y luego por la derecha tenemos a un Cancelo que igual tiene 4 skills 86 de ritmo, está bastante bien pero le pasa más o menos lo que a Lodi flojea un poquito en defensa físico, muy buen regate pero flojea un poquillo ahí igual, subimos un ancla podemos incluso meter un centinela si pensáis que con 86 de ritmo está bien y listo, lo mandamos y fuera y como estáis viendo tenemos toda la defensa ya completada vamos a pasar a por los MCDs, ¿vale? que los estaréis viendo en distintas posiciones pero es para la química Marcos Llorente y Shisoko ya estamos viendo aquí la forma que más o menos va a tener la plantilla ¿vale? Marcos Llorente es jugadorazo la verdad que está bastante barato ahora mismo está por debajo de 5000 monedas y hay que ficharlo sí o sí ¿por qué? es un tío que lo tiene todo 88 en velocidad de sprint tiene buen físico tiene buena defensa tiene buen regate lo malo que tiene 3 y 3 en skill y en pierna mala pero está perfecto lo demás muy buen pase corto 84 de pase corto que está perfecto y bueno, el físico la verdad que está bastante, bastante bien 81 en fuerza, ¿vale? y luego un regate aceptable pero hay que ver lo que va con todo esto hay que meterle a este jugador una sombra y este jugador queda literalmente como el Kante más bueno y barato y chetado yo creo que de todo el juego ¿por qué? porque le sube un montonazo el ritmo le sube un montonazo la defensa y literalmente es Dios así que bueno tendría 94 de ritmo y 87 de defensa con 90 en robos y 89 en entradas increíble este jugador como digo muy recomendable porque ya tiene buen pase y no hay que subirle eso de lo contrario Shishoko tiene mejores actitudes defensivas pero ¿qué es lo que le ocurre a Shishoko? que no da un maldito pase el desgraciado ¿y por qué digo esto? sí, porque tiene 90 de fuerza tiene por ejemplo 91 de resistencia 85 de agresividad o sea, está muy bien luego 81 en entradas y 77 en robos del balón y la verdad es que está bastante bien ¿por qué? pero ¿qué es lo que le pasa? a ver para mí me parece un tronco muy tronco porque tiene 64 de agilidad de 58 de equilibrio y aparte no da muy buenos pases por lo que sí yo le podría meter perfectamente una sombra y quedaría también otro prácticamente que es una auténtica locura defendiendo pero, pero yo prefiero meterle algo que le suba el pase eso ya a vuestro gusto pase y regate o pase y regate y ritmo algo así habrá pero como podéis comprobar está quedando un equipo bastante bastante tocho y ahora vamos a pasar con los extremos y el MCO ya sabéis que en esta formación la que vamos a utilizar más tarde vale en in-game va a ser la 4-2-2-2 así que prácticamente no hay ni extremos ni MCO pero vamos a estar poniendo en la plantilla a Yannick Carrasco a Dama Traoré y Rodrigo todos son una auténtica locura que deberíais de estar probando todo el mundo o haber probado ya Carrasco un jugador muy bueno para mí muy poco valorado en este FIFA ya que cuesta bastante poco unas 2.000 monetas 4 skill 4 pierna mala que está perfecto y bueno es un jugador que tiene mucho ritmo 91 aceleración 90 velocidad sprint al revés mejor dicho y luego además tiene 81 en definición 85 en potencia de tiro 90 en agilidad así que verá que el físico pues es la B como este tipo de jugadores que son así rapillos y regatean bien pero oye 4 skill 4 pierna mala un jugador tan bueno no te lo puedes perder la verdad que es una auténtica locura y sería como un Dembele barato luego por la derecha tendríamos a Dama Traoré ¿por qué por la derecha? porque como lo pongas por la izquierda literalmente no va a dar ni un solo tiro bien o un pase bien porque es zurdo muy cerrado y realmente es lo único malo que tiene a Dama esas 2 de pierna mala y aunque parezca una tontería 2 de pierna mala para mí significa mucho pero este jugador es perfectamente usable vale tiene 97 en aceleración 96 en velocidad sprint lo que está perfecto y luego bueno el regate y el físico que tiene cambian todo totalmente jugador que tiene 85 de agilidad 88 de equilibrio por ejemplo vale y 92 en regate con 87 de fuerza es una auténtica locura una bestia y si además te corre 96 pues vas volando además lo único malo que tiene es la definición porque luego tiene 78 de potencia de tiro que no está ni tan mal así que este jugador obligado a subirle el tiro y bueno si le quieres subir un poquito el regate o le quieres subir un poquito el físico o el ritmo incluso también puedes hacerlo adelante pero recuerda siempre intenta que el jugador tire con la izquierda como intente tirar con la derecha se va a parla y luego está Rodrigo ¿cuál es el punto fuerte de Rodrigo? es un delantero es un killer vale tiene ritmo tiene tiro bueno se defiende con el regate 4 skill 3 de perra mala y lo va a meter todo con la izquierda obviamente a este jugador al igual que Adama intentar que tire siempre con la zurda porque si no hay problemas como veis queda así la plantilla la verdad que está bastante upy y la culminamos con el dios de todos los fifa desde que salió su primera carta lo habréis visto en la miniatura culminamos con Gabriel Jesús y si Gabriel Jesús vuelve al equipo una auténtica locura Gabriel Jesús la verdad que está muy muy bien tiene muy muy buen tiro tiene muy muy buen regate y tiene un ritmo bastante decente como veis la plantilla en general se defiende bastante bien es una plantilla bastante rápida como estáis viendo que tiene todos bastante buen tiro no es la típica que tienen todos 50 de tiro te puede llegar perfectamente Llorente te puede llegar perfectamente Rodrigo etc y bueno luego en defensa bastante bastante fuerte como digo esta ha sido la plantilla de hoy espero que os haya gustado pegarle like suscribiros comentar cual más plantilla queréis que tipo de ligas etc nos vemos en siguientes videos adiós